Piel de mi piel, sangra lucidez Agonía, luz de día a la hora más perfecta Se constelarán las voces, las voces Piel de mi piel, cuerpo sencillez Melodía, sintonía En tus manos con belleza se evaporarán Los miedos, los miedos Y pienso y pensaba Rezaba, soñaba Los miedos, los miedos Los miedos, los miedos Los miedos Los miedos, los miedos